El exsecretario general del Partido Popular, Ángel Aceves, ha negado a haber ordenado la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B de la formación, argumentando que su área era política y no económica y que los excesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas no dependían jerárquicamente de él. Él manifiesta que efectivamente se pusieron en contacto con él para dar a conocer entre la gente, si era el caso, el conocimiento de la ampliación de capital de Libertad Digital y simplemente con ese conocimiento él probablemente lo comentaría con alguien pero que no ha tenido absolutamente nada que ver ni en la compra y que desde luego no le consta que se haya hecho ni con dinero B ni con dinero del partido. Aunque ha admitido que el presidente de Libertad Digital en 2004, Álvaro Recartes, se reunió una vez con él en la sede de Génova para comunicarle que el grupo se disponía a realizar una ampliación de capital, el antiguo número 2 de los populares ha asegurado no recordar que transmitiera algún subordinado la necesidad de comprar acciones. Era trasladar una información de conocimiento, o sea que sepa usted que Libertad Digital va a realizar una ampliación de capital para que si usted lo considera conveniente entre personas que conozca que lo sepa, que esto está así. Entonces como la reunión simplemente era un mero conocimiento de los hechos, no tuvo que darle tampoco ninguna respuesta. Por su parte el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, ha admitido ante el juez que compró acciones de la empresa por orden de la formación, aunque ha asegurado que no lo hizo con fondos del partido y que nunca se quedó con este dinero. Gracias.